La deforestación de la Amazonia brasileña alcanza un nuevo récord. Según datos del gobierno de Brasil, publicados el viernes, más de 900 kilómetros cuadrados de terreno fueron deforestados en octubre. Se trata de la cifra más alta en este mes desde que se inició el seguimiento de la situación en 2015. Está previsto que el nuevo gobierno introduzca medidas para la protección del Amazonas.